¡Bienvenidos al canal de Juana la Iguana! La iguana, la iguana, amiga de corazón, le canto a los niños y a la imaginación. ¡Gañamos la ruta con la guerra! ¡Que llueva, que llueva! ¡Que llueva, que llueva! La vieja está en la cueva Los paparitos cantan Las nubes se levantan ¡Que sí, que no! ¡Que caiga un chaparrón! ¡Con agua y jabón! ¡Con azúcar y limón! Aguas amargos, rey de los charcos Para mi trillito, que está muy bonito Para mi cebada, que está muy granada Para mi pelón, que ya quede flor Para mi cendía, que ya está florida Para mi aceituna, que ya tiene una ¡Que sí, que no! ¡Que caiga un chaparrón! ¡Con agua y jabón! ¡Con azúcar y limón! ¡Que llueva, que llueva! La vieja está en la cueva Los paparitos cantan Las nubes se levantan ¡Que sí, que no! ¡Que caiga un chaparrón! ¡Con agua y jabón! ¡Con azúcar y limón! Aguas amargos, rey de los charcos Para mi trillito, que está muy bonito Para mi cebada, que está muy granada Para mi pelón, que ya tiene flor Para mi cendía, que ya está florida Para mi aceituna, que ya tiene una ¡Que sí, que no! ¡Que caiga un chaparrón! ¡Con agua y jabón! ¡Con azúcar y limón! ¡Que llueva, que llueva! La vieja está en la cueva Los paparitos cantan Las nubes se levantan ¡Que sí, que no! ¡Que caiga un chaparrón! ¡Con agua y jabón! ¡Con azúcar y limón! Aguas amargos, rey de los charcos Para mi trillito, que está muy bonito Para mi cebada, que está muy granada Para mi pelón, que ya tiene flor Para mi cendía, que ya está florida Para mi aceituna, que ya tiene una ¡Que sí, que no! ¡Que caiga un chaparrón! ¡Con agua y jabón! ¡Con azúcar y limón!